...dortando los vientos de ayer y ayer, en mi pecho se rechazan en todo el sol que nacieron y al rato de resuelto, todo el cielo en mi ropa Hasta pasar los años no recuerdo la lejanía en la noche mi hija, en mi hija casita, con la espontabilidad, pasaban las tardesitas ...dortando los vientos de ayer, en mi pecho se rechazan en todo el soledad ...que llevo a mi intensidad dentro del pecho me guida sos un gran abrazo en mi vida, ayer hay mi verdad al padre que manda a ver como en todo el arte vivido aunque nunca se haya herido, en mi memoria me aburre la persona y mi gloria, nunca se pierdo me olvidó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!